Cada uno tiene una forma de ver las cosas diferente, o sea, nos tiene que aproximar o nos tiene que servir para entendernos unos a otros, ¿no? No podemos escribir todos de la misma manera, ni ver las cosas de la misma manera, y es posible que pueda estar mal vista, ¿no? Pero a mí hay poesía, utilizando este rasero que hemos puesto de triste, que no me gusta, y hay poesía más graciosa que sí que me gusta. Otra cosa es que yo no me dé mi forma de ser o mi forma de escribir para buscar esas, para buscar, pero ojalá pudiera, si me sale alguna vez no lo esconderé. ¿Hay algo más? Sí, bien, me dejas, vamos. Bueno, hay un capítulo que se titula Pronunciar lo que se teme, y que hace referencia a ese miedo que tengo, que tenemos, porque creo que estos son sentimientos que todo el mundo tiene, no es algo personalísimo la poesía que yo escribo. Creo que puede, que toca a todas las personas, ¿no? El temblor de existir. Es lo excepcional la vida, un paréntesis caprichoso que nos salva brevemente del largo anonimato de la ausencia. Soy incapaz de imaginar el lugar que uno ocupa antes de nacer, por eso ahora temo. Observo a las personas que como yo poseen un nombre. La nada es el principio y el fin de esta identidad pasajera. Silencio desde una orilla. Muchos de nosotros aún no hemos visto un cadáver. Temo la profundidad del ojo en mi ojo, y ese crecer y crecer desordenado de las uñas. Uno siempre piensa que solo los demás mueren. Hasta ahora, mi idea de vacío siempre ha sido una hermosa canción triste. Será la pérdida lo que me impida afrontar la visión de lo inerte. Nadie resulta reemplazable por su memoria. Voy a leer este. Esta soledad breve. ¿Acaso la memoria sea insuficiente, como una delgada cámara de aire entre el agua y el hielo? ¿Aún así reconforta su tiempo amargo, la sensación de restos de vida bajo las uñas? Quizás también sea eso la poesía. Un lugar donde habitar tan solo, unos pocos segundos. Hoy estamos en un sitio más serio, en el que no estamos acostumbrados, también por nuestra pequeñez, de la que hablábamos antes. Nos han puesto agua, espero que no nos hayan hecho fotos bebiendo. Y esto parece una pregunta boba, pero ¿qué importancia tiene la cerveza en la poesía? Si es necesario, sigue teniendo la poesía esa necesidad de salir a la calle, al bar, o sigue estando encapsulada en recintos como este. Bueno, tú sabes, también como yo, que aquí en Valladolid hay muchos movimientos poéticos que surgen de los bares y que se han venido desarrollando y se siguen desarrollando en los bares. Está al que pertenecemos nosotros y del que hay mucha gente aquí presente, Susurros a pleno pulmón, que nace hace ya cinco años, del que tú eres cofundador, con Rufino, y que empezamos a recitar, lo empezasteis a recitar y luego nos fuimos sumando otra gente en el Bar La Curva. Un lugar, y ahora, y hoy, hoy en día, ahora mismo, hubo sesión en el Desierto Rojo, también con la colaboración de la librería a pie de página. Y creo que eso ha servido para darle vida a la poesía. Yo llevo escribiendo muy poco tiempo, muy poco tiempo, y cuando os descubrí o alguien me habló de vosotros, pues fue como una bocanada de aire limpio en donde compartir esos primeros versos que uno no sabe que son, ridículos en muchos casos, pero que el hecho de compartirlos y de salir a un espacio con un micrófono donde la gente te oye, donde la gente te aplaude, aunque sea muy malo el poema, donde luego se comparten durante las lecturas de la gente y posteriormente se comentan ciertas cosas de lo que se ha leído o de otros autores que cada uno está leyendo por su cuenta, pues creo que es algo importante. Hace poco también hemos, este grupo poético de Susurros al Prino Pulmón, también nos hemos ido a Zaragoza por segundo año consecutivo a compartir versos con gente de Zaragoza, y ellos vienen, vendrán, ya han venido un año, vendrán también. Y también recitamos en bares. También es cierto que hay que agradecer a estos bares que se preocupan por ceder este espacio donde se puede recitar. Una poesía que es de todo tipo y de todas las edades. Hay poesía que es más clásica, hay poesía más irreverente, más gamberra, por decirlo de alguna manera, pero toda la poesía, toda esa poesía, es bienvenida en esos espacios. Y además contamos con, semana sí, semana no, con poetas que vienen de fuera. Estuvo Felipe Zapico, pero por aquí han pasado a Nacañamares, Sofía Castañón, bueno, mucha gente, y gente desconocida también, no tiene por qué ser gente conocida. Y luego hay otros espacios, otros espacios en la ciudad, bueno, pues que son más tradicionales, que llevan más tiempo, o que están vinculados a una tradición más férrea, pero que también está bien, es decir, que pueden convivir ambos espacios. Y la gente luego al final elige dónde quiere ir, y dónde se siente más cómodo, y... Pero aparte de convivir no podría... Fusionarse. Sí, bueno, yo creo que ya, de hecho, se está produciendo, ¿no? Yo creo que en los viernes del Sarmiento, yo creo que ya ha ido gente que lee en los bares, ¿no? Y sí, no tendría por qué haber ningún problema. Luego también depende de los organizadores, ¿no? De esos eventos. Como en estos eventos de susurros y de otros grupos no hay un organizador claro, pues se da cabida a todo el mundo sin censurar a nadie. Yo ahora quería hablar un poco de Los Dormidos, que es tu anterior libro. Es un libro tremendamente social, en el que culpas y te autoinculpas de no hacer nada ante la situación social que vive el país. Luis, tú tienes un buen trabajo en el que la crisis no te ha afectado y, pues, ¿qué te metes en estos berenjenales? ¿Qué necesidad tienes de alzar la voz contra tantas injusticias si a ti no te ha tocado? Digamos. Hombre, porque sería muy egoísta, ¿no? Cerrar los ojos ante las situaciones que aunque no nos toquen a nosotros, que sí que me tocan, porque a mí también me han bajado el sueldo, ¿no? Y mis hermanos también se han bajado el sueldo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, aunque a nadie conocido le haya tocado sufrir la crisis, creo que hay que mostrar solidaridad porque los siguientes podemos ser nosotros. Lo que no puede ser es que cada uno haga la guerra por su cuenta, que es un poco lo que se ha logrado o lo que se ha pretendido hacer, dividir a la gente. Lo que no puede ser es que, como yo no he sufrido esto, yo no salgo a manifestarme, o yo no hago vuelos, o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que tener empatía hacia la gente que no conocemos, ¿no? Eso es uno de los retos del ser humano también. Bien, antes, digamos que esa empatía, pues sobre todo estaba vinculada a la familia y al vecindario, pero en el momento en el que nos ponen delante la globalización, la tele, conocemos a tiempo real lo que ocurre en otros sitios del mundo. Y estamos desgraciadamente tan acostumbrados al sufrimiento de otra gente que en muchas ocasiones no desarrollamos esa empatía por otras personas. Entonces... Lo ves más como una obligación moral que antes hablábamos de... Totalmente. Y además, que yo también soy partícipe de ese adormecimiento de inacción que se sufrió sobre todo al principio de la crisis. Luego surgieron diferentes movimientos que han desembocado en lo que han desembocado, ¿no? Pero al principio sí que es cierto que no había una actividad clara. Y este poemario nace de eso, sobre todo el primer... Sobre todo el primer capítulo. Luego, pues bueno, deriva hacia la rutina más bien individual de cada...